Desde luego, pero ha habido ciertamente muchas críticas, no solamente entre la afición, sino también entre algunos dueños de equipos del fútbol mexicano, de la Liga de la Patada. Por ejemplo, Pachuca lamentó profundamente el hecho de que Diego Coca haya sido el seleccionado y lo hayan puesto por encima de personajes dentro del fútbol que tienen mayor trayectoria. O sea, Marcelo Bielsa, el mismo Piojo Herrera, Guillermo Almada, que era el favorito en todo caso de José Luis Martínez del Pachuca para ser el encargado de la selección, quizá con el mejor perfil. ¿Tú crees que la dirección de la Federación Mexicana de Fútbol, la presidencia de la FEMEXFUT, escogió al mejor candidato posible? ¿O esto es resultado de una serie de presiones, de negociaciones que ponen de manifiesto, digamos, un nuevo grupo, un nuevo cónclave de poderosos dentro del fútbol, encabezados por quien tú mencionabas, Alejandro Iraragori? Me parece que es justamente eso último que señalas, Pepe. Es una lucha de poderes. Se rompió algo en la Junta de Dueños desde el 2018, cuando recordarás aquella junta que se realizó de manera extraña, un cónclave auténticamente, para decir que sí había una renovación de derechos de televisión de la selección nacional. En aquel momento América Móvil había hecho una oferta muy interesante por la selección y equipos como Tigres, como Monterrey, como Pachuca se molestaron de que de repente salió Alejandro Iraragori junto con Jorge Hank, junto con Rodrigo Ares de Parga, que en aquel momento estaba en Pumas. Salieron con papeles a decir que en efecto que había una renovación automática de contrato, al menos por los próximos ocho años, con Televisa. Algo que evidentemente rompió en ese momento en la Federación Mexicana de Fútbol a los dueños. Y desde entonces hemos visto esta lucha de poderes, donde hoy parece que Alejandro Iraragori ha colocado a dos hombres estratégicamente, Ares de Parga y Diego Coca, sin necesariamente ser presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, sí está tomando un poder y una relevancia muy importante en la toma de decisiones del futuro del fútbol mexicano. Pues te agradezco mucho este comentario, la información desde luego, el análisis que lo acompaña. Mucho se ha especulado y se ha hablado, me parece que con una realidad paralela, sobre las posibilidades que teníamos de abrir esto en una licitación pública. Sin embargo, quiero ser muy claro de que uno de los hallazgos relevantes del Comité es que el contrato previo firmado generaba a los tenedores de los derechos una cláusula de renovación automática. Y esa renovación automática estaba por debajo de las expectativas que como grupo teníamos para ese contrato futuro. Hemos hablado con ambas televisoras, poseedoras de los derechos, hemos concientizado a ambas televisoras y han brindado su apoyo y han cedido ante una cláusula que les pertenecía para poder negociar una nueva realidad de cara al futuro. Hemos llegado a un acuerdo en el cual no existe ya, hacia el futuro, esa cláusula de renovación automática que viene no de hace ocho años, viene de muchos cuatrienios anteriores. Y hemos también logrado mejorar los términos sustancialmente para los distintos mercados y sobre todo generar una parte variable para los medios digitales y venideros que hoy son muy complicados de evaluar, pero que seguramente al paso del tiempo representarán un ingreso importante para el fútbol mexicano.